Las dos, venga, las dos. Ayuda que hay solidaridad en el equipo, vamos a demostrarlo. No me arrugues el walón. Bueno, chicas, ¿qué pasó en esos dos primeros sets con Brasil? Un equipo un poco perdido en el campo, que divagaba por momentos, ¿qué pasó? Estamos muy separadas, después podemos recortarlo, después terminamos jugando bien, pero bueno, nos ganaron. A pesar de la derrota, ¿qué crees que fue el punto más fuerte de Argentina hoy día? La también fue un partido, vimos allá adelante, le pusimos así las preso todo para adelante, le pusimos todo lo que hicimos durante el tiempo, como somos nosotros, porque siempre hacemos así de dar todo y ser algo como sea, de jajor. Mañana es importante, mañana es con Perú, mañana van a ir por el boleto al mundial, de su tercer día, de su tercer partido, ¿cómo lo van a jugar mañana? Mañana vamos a dar 100%, un poco lo que se nos lleva a finales, vamos a tratar de ganar, hacer todo lo posible para jugar bien, sigo a mí.